...el presidente Jair Bolsonaro que minimiza esta situación, que además cuando va a lugares públicos y está en la prensa, dice, bueno, esto es invento de ellos, son ellos los que están hablando de todo esto. Mirálos cómo salen, igual le dicen que no salgan. Claro, ellos te dicen que no salgan y están acá, y bueno, no entiende también que están llevando la información justamente a la población, eso es parte del trabajo. Y habla de una gripecita. Y por otro lado, hay más de 20 gobernadores que están tratando de lidiar con su presidente, decir, bueno, esto es una pandemia, esto es importante, habría que tomar medidas especiales. Recordemos que sí tienen muchos casos y que sí tienen fallecidos en Brasil. Y vamos a hablar justamente con Alessandro Soares, profesor de Derecho Constitucional y ex jefe del Gabinete del Ministerio de Justicia brasileño. Buenos días, bienvenido, gracias por recibirnos. Buenos días, mucho gusto hablar con vos, con ustedes. Alessandro, contanos cómo es la situación hoy en Brasil, cómo se está viviendo lo que hace el presidente Jair Bolsonaro, que sale a lugares públicos, está con la gente. Se saca fotos, la publica en las redes. Deseamos hoy Twitter lo censura porque sube esos videos con la gente en las redes sociales. En realidad hay mucha gente que está indignada con la situación porque es increíble, porque un día el ministro de la Salud dijo allí, por ejemplo, que no deberíamos salir a la calle, que deberíamos nos mantener en cuarentena, pero el presidente no cumple esta indicación. Hace completamente diferente de lo que dijo el ministro de la Salud, que es un ministro del presidente. Entonces, hay una contradicción dentro del gobierno también. Y ayer el presidente salió a la calle a caminar dando la mano a la gente como si nada estuviera ocurriendo. Entonces, hay mucha gente que está indignada con esto. Pero hay un grupo social que está apoyando al presidente en esta situación. Por eso que se dice que no es una situación donde el presidente es loco simplemente, pero que hay agrupamientos sociales que le dan apoyo. Claro. Lo contrario que está pasando en Argentina. Cuando esto se plantea en términos de blanco, negro, cuarentena general, o es una gripecita, pasa que hay una parte de la sociedad que está a favor y hay otra parte de la sociedad que está totalmente en contra, ¿no? El tema es ese, capaz que manejar un poco ese equilibrio que no parece estar presente ni en la situación de Argentina ni en la de Brasil. Pero estábamos viendo imágenes justamente de quiénes son las personas con las cuales Bolsonaro se encuentra en esas salidas. Y es justamente esa la gente que más lo respalda. Sí, es verdad. Porque hay en realidad, hay un agrupamiento que sale, que apoya al presidente en cualquier situación, pero hay un agrupamiento que apoya al presidente por una cuestión económica. Claro. Entonces, algunos empresarios, empresarios del comercio principalmente, están apoyando al presidente y quieren que la gente vuelva al trabajo inmediatamente. Pero esto no es posible. Y es una gente increíble, es una gente que está en casa, que no está, está en home office, trabajando en casa, está de cuarentena, pero pide a que los trabajadores y las trabajadoras de Brasil salgan a calle y van a trabajar. Entonces, es increíble porque es una falta de sensibilidad y de responsabilidad completa. El otro día se veía en la ciudad de Curitiba una manifestación de estos partidarios de Bolsonaro pidiendo que se reabra la economía, pero todos dentro de sus autos, que en general eran autos de alta gama, autos caros. Exacto. Estaban todos en caravana, pero nadie salió de los coches, de los autos para caminar. Sí, pero pide para que la gente que está en el transporte público, que salga a trabajar. Entonces, es una situación muy complicada. La gente tiene miedo ahora, todos con miedo. ¿Cómo está afectando esto a la popularidad del presidente? Eso, exactamente. En este momento tenemos algunos cacerolazos en diversos barrios de San Pablo, por ejemplo, donde vivo. Hay cacerolazos en la ciudad, en los barrios que incluso anteriormente apoyaron Bolsonaro. Entonces, por ejemplo, yo vivo en un barrio de elite de San Pablo, y en este barrio todas las noches, todas las noches, hace unos siete días al menos, la gente bate las cacerolas, saca las cacerolas en las ventanas. Las ventanas tenemos este tipo de protesta social ahora, que en realidad demuestra una perda de legitimidad, de apoyo del presidente. Entonces, lo que tenemos hoy es una sociedad que está cindida, dividida en dos agrupamientos. Uno que apoya el bolsonarismo y el otro que está en contra, pero una parte de la elite está en contra ahora también, en contra de Bolsonaro. ¿Las clases fueron suspendidas en algunos estados de Brasil? ¿O se tomaron medidas más drásticas, a pesar de que Bolsonaro no está sobrevalorando esta gripe? Entonces, lo que tenemos hoy es que los gobernadores de los estados están tomando iniciativas que en realidad van en contra de Bolsonaro. están cerrando las escuelas, las universidades, las iglesias, para no haber contaminación con el coronavirus. Por ejemplo, en San Paolo no hay clases hasta hoy. Tenemos una situación donde el gobierno quiere, por ejemplo, Bolsonaro quiere abrir las iglesias en este momento. Y los gobernadores están en contra, no quieren abrir las iglesias porque es una insalidad. ¿Y ahí qué pasa? ¿Cómo puede llegar? ¿Puede Bolsonaro decretar que tengan que volver a las escuelas los niños y que las iglesias abran? Hay una situación compleja ahora porque toda esta cuestión va a terminar en el poder judiciario. En realidad, el poder judiciario ahora está intentando mantener una especie de equilibrio. En verdad, los gobernadores están tomando cuenta de la situación. Bolsonaro está se quedando como una especie de persona no grata, que la gente no quiere hablar. Los gobernadores no quieren hablar con Bolsonaro más. Quieren hablar, por ejemplo, con el ministro de la Salud, pero no quieren hablar con Bolsonaro. Esto es una perda de elegibilidad tremenda. Entonces, hay una situación muy compleja ahora porque hay unas personas que dicen, por ejemplo, que Bolsonaro debería sufrir un proceso de juicio político ahora y perder el cargo. Pero no hay una condición política para hacer esto ahora porque tenemos en realidad en Brasil dos situaciones a enfrentar para combater. Una cuestión es el gobierno nacional con Bolsonaro y la otra es la pandemia. Claro. Ahora, justamente después de, en estos días, Bolsonaro hizo un mensaje televisado a todo el Brasil donde, bueno, fue muy crítico de la prensa, de la oposición, de los gobernadores. Dijo que era toda una cuestión de histeria. Dijo que era una gripecita. Dijo que si a él no le había tumbado una puñalada, no le iba a tumbar esta gripecita. Y después de ese mensaje televisivo, personas importantes como el expresidente Fernando Enrique Cardoso dijo si Bolsonaro no se calla puede ser el principio del fin, dando a entender que podría perder la presidencia. Hubo algunos empresarios que hablaron de eso. Empezaron en la prensa las comparaciones con el expresidente de Ecuador, Abdalá Bucaram, que lo echaron por loco. Es decir, ¿hay una posibilidad de que avance esto? Me llamó mucho la atención que Fernando Enrique lo dijera tan claramente. La verdad es que hoy el escenario nos demuestra que tenemos dos posibilidades. La primera posibilidad es un proceso de juicio político realmente, pero es un proceso que toma tiempo para hacer. Yo no creo que tenemos tiempo en este exacto momento para gastar energía con un proceso de juicio político. Entonces yo creo que no va a ocurrir ahora, al menos. La otra posibilidad es la posibilidad de una renuncia, de Bolsonaro decidir salir del poder. Hay unos amigos, profesores y analistas que dicen que Bolsonaro nunca va a salir, nunca va a renunciar a solicitar la salida, y él mismo a solicitar la salida del gobierno. Entonces tenemos una situación, no sé cómo se llama en español, pero de impasse. Sí, un impasse. Entonces tenemos un problema ahora, y no creo que una salida como de Abdala Bucadán en Ecuador es posible, porque en realidad debemos tener en cuenta que Bolsonaro no es loco. Las decisiones que está tomando es una decisión loca, pero Bolsonaro no es loco, porque hay una gente que piensa de igual manera como Bolsonaro. Entonces Bolsonaro tiene apoyo social, tiene grupos sociales que piensan como en él, y no podemos decir que es simplemente loco. La situación es una locura, pero no es loco. Abdala Bucadán tampoco era loco. Lo sacaron por loco. Sí, sí, es verdad, fue un tipo de solución necesaria para aquel momento en Ecuador. Alessandro, te quería consultar porque tienen cerca de 4.000 confirmados y 114 fallecidos. Además, San Pablo hoy por hoy es el principal foco de la pandemia, que es donde estás tú allí. ¿Cuál es el, digo, esto puede llegar a explotar en el caso que Bolsonaro siga diciendo que es una pequeña gripecita? ¿Cómo es el sistema sanitario? ¿Está preparado en el caso de que suba la curva, como ha pasado en muchos países? Primeramente, debemos constatar que en realidad hay un subregistro de los números de fallecidos y de contaminados, infectados. Porque esta no es la realidad, porque no hay test. Yo creo que es como los otros países del mundo, no hay test suficiente para hacer los exámenes, para hacer la gente. Entonces, hoy lo que tenemos es un subregistro y hay mucha más gente que está contaminada, infectada, que está enferma, pero no va al hospital porque tiene miedo de ir. Y no hay test, entonces nadie va a saber si tienes o no tienes el coronavirus. Entonces, estos números son subregistrados. Y yo creo que en abril, ahora, vamos a tener el colapso del sistema sanitario de Brasil. Es casi inevitable, solo si hay un milagro, esto no va a ocurrir, pero es inevitable que va a ocurrir un colapso del sistema sanitario. Tenemos hoy en día, por ejemplo, yo creo que 46.000 camas de CTI. Entonces, es insuficiente para tratar el volumen de gente que va a necesitar de estas camas. Entonces, el sistema de salud es muy precario y tenemos un segundo problema, que es que tenemos la desigualdad social. Entonces, hay muchas casas en los barrios pobres que no tienen, por ejemplo, acceso al agua. Entonces, ¿cómo se puede hacer una higiene de la gente para se proteger del coronavirus si no tiene agua? Entonces, tenemos un problema social tremendo ahora. La gente está sin empleo, no se puede, por supuesto, en los barrios ricos, todo bien. Se puede comprar, por ejemplo, alcohol, entonces se pueden hacer los procedimientos necesarios, comprar los insumos para se proteger, pero en los barrios pobres tenemos algunos problemas y yo creo que va a empeorar mucho porque no somos Italia, no somos Europa. Sí, así mismo, mira cómo está en Europa. Sí, este es el miedo que tenemos porque sin Europa está como está. Incluso si pensamos que tienen un estado de bienestar social, imagínate que va a ocurrir en Brasil. 200 millones de personas, solo 40 mil tienen, por ejemplo, plan de salud, pago, pagan por la salud. Entonces, nosotros tenemos 150, más o menos, millones de personas que están en la salud pública, utilizan la salud pública, el sistema de salud pública. Entonces, es un problema tremendo ahora. Me imagino. Alejandro Suárez, muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Bien, importante eso que dijo, ¿no? Gracias.